However, this new direction is not something I am comfortable with, as I feel the corners I was being asked to cut, compromised the quality of my work and would erode my integrity as well as that of the show. So I've had to come to the conclusion that my only option is to let Velocity get on with it without me. Wheeler Dealers has been... El video anterior de Joyas sobre Ruedas fue un éxito total. Hoy seguiremos hablando sobre esta novela que terminó de una manera bastante trágica. Serias amenazas a la familia de Mike. Un tweet donde se tildaba a Ed China de traidor. Un video de Ed pidiendo por favor que no amenacen a la familia de Mike. Y sobre todas las cosas, el fin de una gran etapa de Joyas sobre Ruedas. Todas estas son las consecuencias de la separación de este dúo que llevaba más de 13 años juntos. Parece que todo ha terminado de una manera un poco triste. El enojo de muchos fans de este programa le demostró a Discovery Channel que Ed China o Ed China era el protagonista de esta serie. En un video anterior te conté todo sobre este exitoso programa, emitido desde el año 2003. Un verdadero éxito que recaudó miles de dólares por episodio. Pero sobre todas las cosas, a muchos de nosotros nos despertó un cariño sincero hacia cada vehículo que se rescataba. Todo iba a la perfección. El formato seguía siendo el mismo. Mike compraba algo detonado y el superhéroe de Ed los dejaba impecable. Durante 13 años, la pareja estuvo dándonos horas y horas de entretenimiento. Hasta que en 2016, Ed China anunció repentinamente que dejaba el programa. En un extraño y nada claro video, Ed China explicó en su canal de YouTube su salida del programa. Algo que levantó la polémica e hizo que muchos de los seguidores del mismo pidieran explicaciones a Discovery. Todo tiene un desgaste, una etapa de fama, un pico, una montaña, éxtasis, ganancias y de a poco se acerca todo al declive. Al final, al abismo. O como se dice en inglés, Ed China dejó de ser el bebito fiu fiu de Mike. Nadie entendía cómo un show que había estado cosechando éxitos durante 14 años se estaba desplomando sin ninguna explicación coherente. Los chismes y las confirmaciones a medias indicaban que un cambio de rumbo de la serie y unas nuevas condiciones impuestas por parte de Discovery a Ed China hicieron que el experimentado mecánico saliera del programa por no creer en esta nueva dirección. O al menos manifestar que esta nueva dirección podría perjudicar la imagen del programa. Discovery quería reducir la participación de su personaje y acortar al máximo las tomas de las reparaciones detalladas. Que en realidad es por lo que veían miles de fanáticos el programa. Según la visión comercial de la productora, estas explicaciones ocupaban mucho tiempo. Y yo personalmente pienso que como se nota que no tienen ni la menor idea de lo que estaban haciendo. Quizás se me ocurre que cambiaron al director del programa o andás a ver qué joraca pensaron estos ingenieros. Sea como sea, a pesar de que las 13 temporadas de la pareja fueron un éxito y en ellas lograron comprar y mejorar más de 135 vehículos, la salida de Ed China y el reemplazo de este por Ann Anstead, qué nombre complicado que tienen los gringos, no funcionaron tal y como se esperaba. Y el nuevo mecánico de pelo rubio no convenció para nada a los viejos seguidores del programa. Y las consecuencias que este trajo fue simplemente que la gente empezó a cambiar de canal y a dejar de consumir esta serie. En entrevistas posteriores realizadas a Mike Brewer, la segunda estrella del programa afirmaba que Ed China no se había portado del todo bien con Discovery y los contratos que había firmado. Aquí empezaron los problemas para Mike y es que tanto la mujer como la hija llegaron a recibir amenazas, incluso de muerte. Por su posición contra Ed, al que llegó a tachar de traidor a través de una red social, de la que poco después borró ese mensaje. A mí se me hace que eres marica. Aunque las asperezas se limaron entre ambos y por parte de Ed China se pedía dejar en paz a Brewer, la relación entre ambos estaba muy tocada. Ahora, esta guerra continúa con un tuit que habría publicado Mike en su cuenta personal, que calificó a Ed China como traidor, aunque lo borró más tarde. Aún así, estuvo publicado el tiempo necesario para que numerosos fans del popular programa increparan a Mike por su fea actitud ante la salida de China del programa. Hablemos un poco del mecánico que vino a pagar los platos rotos y le salió muy mal. Aunque seguramente seas más fanático de China que de Ang Anstead, hay que reconocer que el flaco hizo todo lo que está a su alcance para que las cosas sigan como antes. Un jugador semiprofesional de fútbol, Ang tuvo un pasado muy curioso y es que además de ser un excelente deportista, también fue oficial de policía. Además de todo esto, ha fabricado y diseñado muchas joyas automovilísticas y es que al fin y al cabo, eso es lo que más le gusta. Este tipo laburó mucho para la BBC, Renunció a su trabajo de policía y se dedicó a programas de televisión relacionados a los autos. Hasta escribió un libro dedicado a los autos. Todo un crack que lamentablemente llegó en el peor momento de joyas sobre ruedas. Pero bueno, la platita que hizo no se la saca nadie, menos a FIP. Ann duró en el programa lo que duran dos peces de hielo, diría Joaquín Sabina. Habiendo echado raíces en los Estados Unidos de América, ha decidido quedarse allí, estar cerca de la familia y concentrarse en nuevos proyectos de televisión. Adiós Mike, uno más te ha dejado solo. Pero pobre Mike, siempre queda como el tipo malo sin corazón que esclaviza a todos los mecánicos. El reemplazo de Anstead es Mark Elvis Presley, un ex mecánico de Fórmula 1 de McLaren convertido en presentador de televisión que ya protagonizó Willy Dillard's Dream Car. En una llamada de Zoom con Anstead y Presley, Brewer explicó lo que hay detrás del cambio de ubicación. Al parecer, la audiencia les ha pedido que vuelvan a sus raíces. Che Andrés, pero nos recontra desviamos del tema. Estábamos hablando de Ed y ahora estás hablando de sus reemplazantes, que no duró nada. Bueno, mil disculpas, pero son datos necesarios que tenías que saber antes de morir. Querido Ed China, el peluca que sape. Bueno, Ed actualmente se dedica al baile en bares nocturnos de Las Vegas. Nada mentira, se dedica a romper récords Guinness una y otra vez. Escuchame bien esta parte, si te parece te puedo dedicar un video exclusivo a estos autos que ha construido Ed, que la verdad me parecen una auténtica locura y más si han ganado tantos récords Guinness. Ed China parece ser un tipo feliz. Tiene su canal de YouTube, donde seguramente sus fanáticos le comentan mucho, no como el canal del pobre que les está hablando en este momento. ¡Desgraciado! Y bueno, te dejo tarea. Si querés un video de los récords Guinness de Ed China, házmelo saber. Te dejo un abrazo grande, un beso donde más te guste y nos vemos en el próximo video. Adiós mi amigo. Adiós. 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 Gracias por ver el video